hola hola chico chicas mi nombre es JeroNGamerAndroid y hoy estoy aquí en otro video para mi canal de youtube hoy les voy a enseñar a como hacer que sus cultivos en minecraft crezcan el doble de rápido que cualquier otro cultivo que hayan visto por ejemplo chicos ustedes han visto aquí que tengo cultivos pero siempre se demoran chicos para poder hacerlo usted tiene que ponerle así tiene que presionar las dos barritas le dan aquí ajustes esperen a que cargue el menú luego en juego luego en juego se van hasta la última opción que se llama velocidad de marca aleatoria entonces ustedes que van a hacer le van a poner un montón de ceros por ejemplo ahí mil ahora verán como es que crecen de rápido sea así chicos crecen súper rápido crecen súper rápido y también sirve de mucho por ejemplo chicos ahora mismo voy a recogerlos y por ejemplo con el tutorial de la de la granja automática de cultivos que yo le había enseñado como hacerla muy bien ustedes solamente le dan a la palanca aquí y esperan a que se recoja ahí está revisen que todos los cultivos están yendo bien por ejemplo chicos para que ahora vean que no es mentira mía voy a sembrar esta casilla con cultivos ah chicos ustedes se acuerdan que la otra vez yo les había enseñado de la granja automática una casa demasiado fea pues miren esta casa me la me la hice como penitencia me la hice como una penitencia porque en serio esa casa me quedó horrible esta casa es una casa bastante grande para que se la voy a enseñar por dentro bueno chicos lo lamento por el pequeño corte pero es que mi hermano me había llamado para un favor bueno bueno chicos aquí estamos aquí en mi casa esta es la cocina si chicos lo sé que la casa está muy vacía como pudieron haber visto aquí estoy en en la sala esta sería como la medio armería no sé si lo sé chicos está un poco vacía lo sé esta es mi armadura de diamante aquí tengo flechitas enmenadas esta es una estantería que me inventé me la inventé a lo loco bueno chicos ahora si vamos a comenzar voy a cortar bien chicos ya estamos aquí chicos muy bien ahora por ejemplo hace un momentico se me estaba volviendo de día y esta lloviendo ahí esta por ejemplo vamos a sembrar no se trigo si vamos a sembrar trigo aquí yo cambié la velocidad creo que la cambié no si ahora verán que yo estoy sembrando y yo después moviéndolo a la velocidad 1000 van a ver que los cultivos crecen en un santiamen ahí esta ven que no hace mucho en crecer pues bien ahora van a ver que yo haciéndolo aquí 1000 1000 con 1000 es suficiente tampoco tienen que exagerar y miren como crecen de rápido solo en unos cuantos segundos como en 5 segundos no se en unos cuantos segundos todos sus cultivos van a crecer así de rápido por ejemplo en una calabaza vamos a ver la calabaza que es un poquito más difícil de hacer vamos a buscar la semilla de calabaza por ejemplo sandía y calabaza ahora necesito un asadón tengo aquí guardado verdad si aquí lo tengo pues bien miren ehm que ok 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 es que tengo que volverlo a cambiar ok no, no me va a dejar sembrar miren aquí una calabaza y aquí una sandía muy bien ahora voy a cambiar la velocidad para que vean que crece super rápido bueno creo que estos demoran un poquito más en crecer pero van creciendo un poquito en poquito esto demora mucho entonces ya se vamos a poner la velocidad mejor a una velocidad super rápida miren miren y así va creciendo hasta que crea la calabaza miren miren chicos vieron ahí esta mi calabaza eehh esto para la granja automática no funciona porque como esto es contado como casi un bloque entonces esto no funciona miren chicos espero que les haya gustado el tutorial de hoy Para que hagan una mayoría de cultivo super grande Y bueno chicos, suscríbanse al canal, activen la campanita Dengan su like, compartan el video Así que hasta la próxima, adiós